Ella me dio cuando se puede dar, esa energía que yo la creí, sabía sufrir eso en el beso de mi un fin. Y no sé si sabe que la verdad es tan distinta de lo que te da, sangre por agua no vengo de salir. Si con su base con mi corazón siguen sus sueños yo también soy, me lloraré a regresar años después. Y no sé si sabe que la verdad es tan distinta de lo que te da, sangre por agua no vengo de salir. Y no sé si sabe que la verdad es tan distinta de lo que te da, sangre por agua no vengo de salir. No sé si sabe que la verdad es tan distinta de lo que te da, sangre por agua no vengo de salir. Y no sé si sabe que la verdad es tan distinta de lo que te da, sangre por agua no vengo de salir. Y no sé si sabe que la verdad es tan distinta de lo que te da, sangre por agua no vengo de salir. Y no sé si sabe que la verdad es tan distinta de lo que te da, sangre por agua no vengo de salir. Y no sé si sabe que la verdad es tan distinta de lo que te da, sangre por agua no vengo de salir.